Sagitario, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a comenzar con tu lectura. Sagitario, vamos a escuchar el mensaje canalizado a través del cuenco y luego nos vamos con el tarot. Recordarte que este video está siendo grabado para mi única cuenta en YouTube, Tarot de Liz. Decirte que no tengo Facebook, no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero. Y decirte que estoy solamente en Instagram, Tarot de Liz oficial, donde somos más de 89.000 personas y mi cuenta es pública. Vamos con tu lectura, Sagitario. Sagitario, el mensaje que me muestran es el siguiente. Siento que alguien te va a hablar de una persona que para ti quedó un sabor amargo, por así decirlo. No hay algo muy bueno que decir de tu parte o quizás no quieres tampoco responder como te gustaría para no dañar a otra persona. Siento que alguien va a llegar y te va a hablar de tal persona y tú vas a solamente mirar, hacer como un gesto de, ah, sí, está bien. Como que no te vas a querer involucrar mayormente. Pero para algunos Sagitarios van a tener que tener un poquito cuidado porque algunas personas lo están haciendo con el fin de sacarte información. Con esa intención lo están haciendo. Pero otras personas simplemente lo van a hablar sin saber lo que a ti te pasó con él o con ella. Entonces tienes que estar ahí muy atento y agudizar, por así decirlo, tus sentidos para saber cuáles son las intenciones reales de alguien que te va a venir a hablar y que cuando tú escuches ese nombre, la verdad que vas a quedar como de espanto porque es lo menos que quieres escuchar. Parece que las cosas no terminaron muy bien. Probablemente las cosas están muy mal o quedaron muy mal. Pero siento que algo bueno va a salir de eso. Siento que de algo te vas a enterar. Puede que el nombre te traiga muy mal sabor o muy mal recuerdo, pero algo te vas a enterar de esa situación o de esa persona. Vamos ahora con el tarot de Venecia para saber qué te dicen los guías y maestros espirituales, sagitario. Ok, cayeron dos cartas. La primera, acá tenemos el paje de bastos. ¡Wow! Un mensajero. Efectivamente, va a llegar una persona. Va a llegar alguien hablándote de fulana, fulano, con nombre y todo. Ya, supongamos que se llama Juanita Pérez. Ya, Juanita Pérez. Alguien llega y dice, ¿sabes qué? Juanita Pérez pasó esto y esto y esto otro. Efectivamente, va a golpear fuertemente la parte emocional porque escuchar el nombre de esa persona siento que como que directamente te clava algo en el corazón. Siento que esa persona, no sé si la amaste mucho o diste todo por esa persona o diste más de la cuenta y luego quedó todo muy mal. El sabor amargo no se te ha pasado. El sabor amargo todavía está. Y siento que tuviste una canalización a través de una imagen. Tú pensaste que fue imaginería tuya, que tú inventaste esto. Como que te costó un poco creer algo que habías visto por medio de una canalización. No es algo tan lejano a lo que te van a contar o algo que te vas a enterar. Me dicen que te diga eso. La siguiente carta es Reina de Oro. Va a llegar una persona que... Primero, mira, esto es como una historia bien contada, por así decirlo, aparte de las cartas y los ángeles. Primero llega esta persona hablándote con nombre y apellido de esa persona que para ti tiene un sabor amargo. Luego, detrás de esta persona aparece esta Reina de Oros. Esta Reina de Oro es una mujer que tiene una solvencia económica o que tiene un poder en una institución o es dueña de una empresa. Es una persona que es dadivosa. No es una persona que... No la siento que... A ver, lo que es de ella sí lo cuida. Y a veces suele ser un poquitito egoísta. Pero cuando tiene que ayudar, ayuda con todo. Es lo que me hace sentir la carta. Siento que va a llegar una persona a ofrecer su servicio, su ayuda hacia ti. Desinteresadamente. Alguien con un poder adquisitivo, con mucho dinero o que tiene un poder sobre algo que a ti te va a beneficiar o que tú necesitabas esa ayuda dentro de una institución o quizás hasta en un juicio vas a necesitar a alguien con poder económico. Siento que vas a tener ayuda y ayuda de personas puntuales. Algunas personas de Sagitario están pasando un problema que está ligado a enredos, confusiones, chismes, malos entendidos, historias mal contadas o historias tergiversadas, me dicen acá los ángeles. Y todo eso trae un proceso y un peregrinaje que no es rápido, que poco a poco se va a ir aclarando. Pero lo más interesante en todo esto es que a través del page de basto me dicen que te diga que poco a poco irán llegando las señales, que poco a poco van a ir apareciendo personas que te van a estar mostrando esa lucecita en el camino, la guía en el camino, cómo continuar y cómo seguir avanzando. Vamos con la siguiente carta. De hecho, puede ser que esta persona que te va a ayudar, que es este page, viene enviado por esta reina de oro, que es una persona que quizás pidió por ti o es una persona que intervino a favor tuyo pidiendo que por favor te viera tal mensaje. Eso también puede ser. Luego tenemos el caballero de copas y luego tenemos el siete de copas. Hay un sueño que está paralizado en el presente. Hay algo, Sagitario, que todavía no has podido soltar, liberar, como ponerlo en marcha, eso me refiero, un proyecto familiar, laboral o algo que tienes detenido. No has podido avanzar en aquello. Y tiene que ver con aquella persona que la nombran o lo nombran y a ti ya, no, mal, mal. Incluso al rato que escuchas su nombre, te debilitas. Esto me llega por canalización. A ti te nombran ese nombre y de verdad tus energías, tus fuerzas se debilitan mucho. De hecho, los ángeles te aconsejan lo menos posible que pronuncies el nombre de esa persona. Es el nombre lo que genera en ti esa perturbación, ese cansancio, agotamiento y debilidad. Ahora bien, lo que está suspendido no es eterno. No es que un sueño no se te haya hecho realidad. Solamente está en pausa. Y está en pausa porque lamentablemente hay una persona que manipuló una situación que afectó directamente el poder tú construir ese sueño o activarlo o empezarlo, lo paralizó. Hubo una persona que intervino en tu vida. Intervino mal. Y siento que fue muy egoísta. Fue una persona que mintió, que manipuló y que... Mira, me dicen que te diga esto. Manejó suciamente las piezas del ajedrez. Manejó suciamente las piezas del ajedrez. De hecho, me muestran un ajedrez y con la mano izquierda moviendo ciertas piezas. Y cuando tú te diste vuelta o debiaste la mirada, esa persona hizo la jugada sucia. Esto fue prácticamente en un abrir y cerrar de ojos. Que esta persona, lamentablemente, esto pudo haber sido en el trabajo, tu familia, alguien cercano a ti. En cualquier área de tu vida, hubo una persona que jugó suciamente. Ahora bien, me muestran que en un pasado a Sagitario lo estafaron con unos cheques. Eso puede que para ti ya haya que haber pasado, olvidado y todo, pero va a haber una recompensación. Si te acuerdas, ¿de cuánto fue el monto de la estafa de ese cheque es lo que va a estar depositado en tu cuenta? ¿Cómo? No lo sé. ¿Cómo llega ese dinero? Si llega por tu trabajo, por una bonificación extra, o si llega porque apareció dinero en tu cuenta, te lo vas a encontrar en la calle y después va a estar en tu cuenta. La cosa es que ese dinero va a llegar. Alguien te estafó hace un tiempo atrás con cheques. Lo otro que veo es que parte de tus sueños y proyectos que están un tanto paralizados, que no es que estén cerrados por completo, van a necesitar una fuerte inyección económica. Y como te salió la reina de oro, hay una ayuda de una mujer que económicamente te va a beneficiar. De alguna u otra manera, quizás, si la ayuda no es monetariamente, de una forma directa, va a ser con, mira, ¿sabes qué? Ve donde esta persona y dile que vas de mi parte y te va a hacer un descuento. Entonces, quizás, no para todos va a ser como directamente dinero, sino que las redes que tiene esta persona a ti te van a beneficiar para descuento o simplemente te van a entregar cosas gratuitamente, que eso también lo puedes considerar como un dinero que está entrando y que ya no tienes que desembolsarlo tú. Eso también consideralo como tal. Muy atento, porque vas a estar recibiendo mensajes, mensajes de muchas personas. Son jóvenes mensajeros. También, si tú tienes una conexión muy especial con tu ángel guardián, también te va a estar entregando información muy importante. Esta semana, hasta el 8 de enero, más o menos, del 2023, Sagitario trata de conectar mucho con tus guías espirituales, porque ellos te van a estar dando indicaciones, te van a estar entregando mensajes puntuales y una guía impresionante para ti. De verdad que van a ser, si en algún momento tú dijiste, ay, mi guía espiritual es como me han ayudado, bueno, esto va a ser desbordante, porque va a ser muy, muy puntual contigo. Puede que tú vayas saliendo de casa y te digan, espera cinco minutos, todavía no salgas. Espera los cinco minutos, tomas tu auto y te das cuenta que a la vuelta de la esquina hubo un accidente que había ocurrido recién. Por darte un ejemplo, tus ángeles te van a decir, detente, o te van a decir, avanza, o te van a decir, guarda silencio, cuida la boca, habla de esto, no digas esto otro. Van a ser, todos los días, a cada momento y a cada rato, incluso cuando estés soñando, cuando estés durmiendo, ellos también van a estar trabajando contigo. Estoy grabando un siete ya de diciembre, casi un mes, te vas a estar acompañando firmemente tus días y maestros espirituales. Vamos con el oráculo del arcángel Gabriel. Cayó la carta de Desifre su alma y también Isis. Desifre su alma dice, desde el momento en el que su alma se encarnó, no ha parado, o sea, no ha pasado ni un solo día sin cuestionarse las elecciones que ha efectuado en su vida. Concédase el tiempo de mirarse al espejo y céntrese en su alma. Está listo para tomar un nuevo camino. Me está llegando una canalización. Hay una... Hay varias personas de Sagitario que saben y han comprobado y ustedes vieron que les hicieron un trabajo de magia negra y hechicería. Eso quedó pegado en la espalda de Sagitario. Está pegado ahí en tu aura pero en la parte de la espalda. Probablemente has tenido jaquecas en la parte trasera del cráneo, la parte de atrás. Como inclinado hacia la cervical, la columna, me dicen. Dolores muy, muy fuertes como a veces desgarrador el dolor que te da. A veces sientes que te tocan el hombro, a veces sientes que te pellizcan, a veces sientes como clavadas o punzadas y es porque todavía hay un ente pegado en tu espalda. Te aconsejo hacer un baño de descarga con sal gruesa de mar, echarlo en una olla con tres litros de agua, tres puñales de... Perdón, tres puñados, puñados, tres puñados, perdón, de sal gruesa de mar, tres ramas de una hierba la más amarga que tengas en tu país, puede ser un cardenal rojo, ruda, rudón, romero, echarla, tres palitos de canela y una vez que lo pongas un poquito en la cocina que suelte el primer hervor, espera que todo eso se entibie, que esté... si te gusta el agua más fría déjalo enfría en su totalidad o tibiecita ya, te baña normal y luego te lo echas de la cabeza hacia abajo por tres jueves seguidos. Trata de colocar sal gruesa de mar debajo del tapiz de que tienes al entrar a tu casa, trata de poner en las cuatro puntas de tu casa por dentro cuatro pocillos de sal gruesa de mar, ojalá de vidrio o de greda y al lado coloca botellas de agua, botellas de agua hasta que veas de que ha cambiado de color porque siento que ese espíritu entró a tu casa entonces hay algo ahí que está estancado en la parte económica y en la parte laboral. Recuerda bien esta agua tiene que estar lo más tibia posible te das tu ducha normal y luego te echas esta agua desde la cabeza hacia abajo. Es simplemente para disolver la sal y que las hierbas suelten su esencia y que el agua quede cafecita entonces puede ser que pongas agua en el hervidor por ejemplo en una olla la más vieja que tengas echas estos 3 litros de agua todo tiene que ser por 3 3 puñados de sal gruesa de mar con tu mano izquierda 3 palitos de canela 3 ramas de ruda o 3 ramas de rudón ruda y romero lo puedes mezclar también pero todo tiene que ser por 3 y 3 ramas de cardenal rojo y luego en caso que no encuentres ninguna hierba mencionada lo puedes hacer solamente con cardenal rojo sal gruesa de mar y canela y esto te lo echas de la cabeza hacia abajo cuando ya esté más frío por supuesto esa es la canalización estoy con los ojos cerrados y con mis dedos aquí en el entrecejo para recibir esta canalización porque siento que algunos sagitarios siguen siendo atacados por un ente de bajo astral que hace lo que quiere en tu economía en tu trabajo y hay mucha discusión o peleas en tu casa o mucha frialdad como que nadie se habla cada uno en su teléfono en su pieza y mucho distanciamiento wow ya esto creo que lo leí y vamos con Isis la diosa Isis posee una energía muy elevada que le permite relacionarse tanto con los seres humanos como con los ángeles está presente en su vida para ayudarlo a expresarse mejor y a encontrar su lugar en la sociedad le aporta valor y confianza en sí mismo vamos con el tarot de los ángeles de la guarda ya tenemos una carta tu primera carta dice sanador de prosperidad usted es alguien excepcional su espíritu creativo y su sentido de la innovación son las llaves de su éxito es hora de evolucionar profesionalmente pero cuidado de no descuidar a su familia esta lámina representa a una persona que puede que sea usted con los pies en la tierra con un don para el dibujo y la decoración abierta y madura luego te salió la carta siete de emociones dice sus ángeles de la guarda le piden que deje de eludir la toma de una decisión puede que ya haya elegido y que no lo haga público para no enfadar a alguien pida sus ángeles de la guarda que le guíen para que pueda tomar una decisión acorde con su verdadero yo esto tiene bastante relación con el principio de tu lectura así que pídele también a tus ángeles guardianes que te ayuden a enfrentar esa situación con el nombre de la persona vamos con el mensaje del libro el espejismo de la luz en la tierra me dan el número 64 para Sagitario y recordarte también Sagitario que el libro lo puedes obtener en Amazon.com Dios te dice así te amo con todo mi poder lo que más hace falta hoy en tu vida es que sepas y sientas mi amor por ti para que no te pierdas en el camino la mente es frágil y el corazón habla pero a veces no es escuchado por eso he creado este mensaje para que lo veas leas y escuches volvamos a comenzar nuestros diálogos no los perdamos ahí está tu mensaje vamos entonces a cerrar el video recordarte Sagitario que en dos días más voy a estar subiendo una lectura de Sagitario y de todos los signos para reforzar esta lectura que es la principal voy a hacer una un poquito más breve de unos 10 minutos para reforzar y hacer un regalo extra para todos ustedes aquí mismo en el canal de YouTube Tarot Delice que estén muy bien chau chau